Buenos días, iniciamos la sesión de la promoción de calles, transito, estacionamiento y simulaturas. Gracias. Bienvenida a los asistentes, asunto relacionado con la escala de comunidades para discapacitados, grupos barrios y clausura. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Adelante. Adelante. Muy buenas tardes, comitados, tenemos aquí el licenciado Alejandro Gonzalo Rosa, jefe de tránsito. Para ver el punto número de ya, del 4, con los 10 de los escala de comunidades para discapacitar. Tenemos un stop, como tenemos un stop, en seguridad de tránsito, en el cual ya se ha votado, en el cual ya se ha votado, en el cual ya se ha solicitando nuevamente las comunidades para tener y darlas entregadas a quien sea necesario. Yo pregunté, ¿cuál era el tránsito que me comentan? Que es que presente la persona, un certificado médico, donde conste que tiene una discapacidad que se ha necesario la persona para la auto, porque tiene una discapacidad de brazo, no es necesario que tenga alguna persona. Tiene que ser sumamente necesario. Y estamos, tenemos aquí ya la monja de conocería. Venían, venían poleadas, pagando control. Ya se estaba comentando como, tengo directores, como regidores, un momento, pero teníamos la decisión. que tendrían que tener también el tránsito, un control de, aquí se está hablando con placa, nombre, vehículo, y uno de, de calcamonía, para tener un mejor control. Porque, pues, como les decía, el tránsito hace que, no pega de calcamonía, el aquí, la pone de un paro a otro, y cualquiera que le presta para que voy al centro por unos días. Ya no sé, ya no sé, ya no sé. El asistido, por ejemplo, dentro de la vista, como, o sea, para mí eso sería muy fácil. Así es. Y que placa de alguna manera hasta algún otro programa, bueno, está, ya no era. El detalle de las cuestiones es que hay otras asociaciones que también manejan en algún lado o algún otro tipo de ceremonias. En otros municipios, a veces, que vienen a visitarnos, pues también tenemos que respetar su comunidad, siempre y cuando esté vigente. Nada más es que a veces si me mencionan, me dicen, oye, es que no hay en este lugar que las que no se han renovado. Y, pues, a veces, si nos vemos conflictuados, ¿no?, porque si nos están presentando, incluso, a veces, a la persona con discapacidad, a la persona con discapacidad y a la persona con discapacidad, y a veces, si, pues, si se... Señor director, yo creo que hay varias cosas a usar. Hay que apretar la ley para poder ejercer el criterio. Dicho de otra manera, primero tienes que apretar para después poder flexionar. Yo creo que incluso en el trámite no tienes que tener la licencia, en la gente, o sea, hay que tener la mano. La persona que tiene algún tipo de discapacidad y que maneja, tiene que saber que la autoridad le quiere ayudar, pero que tampoco no puede hacer un trato especial, ¿sí? Si no, no tiene un trato equitativo, que es diferente. Entonces, ¿ya qué puede tener la licencia? Yo estaría porque la glucomanía se pegue. ¿Pero te vas a hacer mucha la licencia? Tráeme tu vehículo y yo aquí te la voy a pegar. ¡Pum! Y yo ya tengo una reforma. Yo diría, oye, que si que pasamos en otro vehículo, ¿verdad? Bueno, pues, si la comprueba, después que el vehículo y que se va a doy, pues ya le perdona la monja. Pero por lo pronto, ¿qué apretes? Yo creo que hay que apretar porque hay mucha gente que usa, por ejemplo. Sí, pero perdón por detrás. ¿Y me interagir en el cual está? Estamos en el proceso para otargar el... ¿Cómo están? Las cámaras se empezaron en el año 2007 con el programa 1, ¿sí? Ahí. Se han dado todas las administraciones. Es facultad propia, ya sea del gobierno del estado o del DIF, ¿sí? Desde ese momento lo asumió Yalida, les digo, Jan, esta sería la cuarta administración donde se otorga. Lo que sí es que se piden es un certificado médico de incapacidad motora, ¿sí? O motriz emitido por una institución, no por un médico particular. A un lado de eso tienen que presentar documentos del vehículo, tienen que presentar su comprobante de homicidio, su credencial del lector, y se le emite el cartel de circulación. No se les da a vehículos superados. A vehículos irregulares no se les da. ¿Sí? Porque estamos amparando una ilegalidad o estamos dando... A legalizarlo de legalidad. Exactamente, legalizarlo de legalidad. Las cámaras son pegadas, ¿sí? Si en el Inter, generalmente se da por los tres años, tiene fecha de fecha de vigencia al término de la administración. Si en el Inter cambia el vehículo, tiene la responsabilidad de avisar, ¿sí? No pueden vender el vehículo con la carga, tienen que devolver la carga para que se les pueda emitir una reposición para otro vehículo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Esto, podríamos decir nosotros que no lo hacemos, que lo tramiten ante el resto del Estado o ante el DIP local, pero el DIP local, que como sabemos ya tiene mucha carga laboral, tiene poco presupuesto. En realidad, yo creo que hoy estableciendo bien las bases de lo que se va a tener, que es lo que se pide en cualquier producto del DIP estatal, se va a la transparencia. Si no se tiene alguna base o algún dato de, o sea, que se va solicitando... De las 301 al 301, 300 por caballero, a partir de las 301. ¿Y si se tenga alguna proyección de los vehículos que se precenderían a Caraguay, o a partir de nuevo? Estamos manejando el valor mantenido, es decir, en la administración 2012 o 2015, que fueron aproximadamente, llegando casi a las 300 solicitudes. Por eso, están manejando 300 camionías, se les va a dar, es que consiste lógicamente, el valor va a margar. es decir por eso estamos manejando ese marco ahora también me dio la tarea de chicar en el antecedente histórico porque se empezó a dar aquí o porque me empezó a dar una administración municipal anteriormente estas cartas las daba por una banda el gobierno del estado la asociación de discapacitados pero la asociación de discapacitados les quería estar afiliados y para estar afiliados les pedía cuotas y les pedía que vendieran rifas y si no vendían las rifas las tenían que pagar y muchos de ellos se escarraron por eso si estoy discapacitado como voy a poner a vender rifas fue por eso que la asociación ahora nosotros no estamos diciendo que lo estemos haciendo nosotros simplemente porque le damos continuidad a proyectos pero si ustedes determinan que las de DIF yo creo que si alguien se acerca al DIF te diste mal porque analiza aparte esto tiene que ver con por 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 en realidad yo lo último que supe es que había aproximadamente 120 espacios estirados en cabecera ahora también habría que ver tenemos por ahí un gris llegar de estacionamiento de estacionamiento de son privados nosotros no podemos llegar a por una infracción alguien que no tenga una una carga porque son privados que el que en realidad no tiene que en realidad no tiene que vigilar es cargadores pero en realidad hay que estar pendiente de que si yo creo que de cuántos porque yo creo que si hay más necesidad de sobre todo en las zonas en porque igual puede tener su casa pero pues no hay espacios donde relacionarse más no no solo el sector también abatemos lo que son cerca de los hospitales en los hospitales y en los hospitales el centro anterior que tiene eso entradita y va a ser un paciente hay los hospitales que no un vicerita un vicerita de los altos o sea yo creo que usted va a hacer un estudio de donde es necesario si es necesario quitar algo porque incluso proliferaron por ahí en las calles alguien solicitaba no sé si acreditaba y se le pintaba azul no yo creo que fue desde la anterior o la anterior porque yo he visto en algunas calles que incluso tienen una discapacitada de espacios para discapacitados y es en una calle a lo mejor es científica pero tiene que tener bien el dato y a lo mejor ya no se necesita y y pues dejarlo disponible en general o incluso ampliar la cantidad de espacios para discapacitados para así saber que es lo que estamos haciendo si comentaba que son 62 espacios o sea en el vía pública si no 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 solamente para los de la base de la base no lo tengo son 62 espacios sin contar privacamente centros comerciales son privados pero si habría que estar organizado porque no podemos estar no podemos estar exigiéndoles por ejemplo aquí en la esquina y dejar que cualquiera lo siga haciendo en un estacionamiento de un centro comercial ¿por qué? porque generamos la cultura de aquí sí si yo creo que si tenemos que establecer contacto con los que tengan estacionamientos privados que manejen este tipo de espacios que también hacer un convenio un convenio para que te puedas hacer la necesidad de la ciudad exactamente y otra de las cosas que estábamos comentando en esta base de datos que tu tengas con los folios a veces en los que están aquí en el centro andan los agentes andan haciéndolo bien en el centro si yo veo que está un vehículo estacionado trae capomanía y se sube una persona perfectamente caminando oye a ver ¿me puede decir su nombre? por la invitación oye usted no está en la vista si usted no es el dueño de ese vehículo que está estacionado aparte aparte trae capomanía si pero usted no es el operador de este vehículo no pero acá es mi mamá donde está su mamá exactamente lo voy a infaccionar yo lo que iba a decir que en muchas ocasiones el propio discapacitado no conduce si ya no con suces pero si tiene que estarlo transportando y si no lo transporta pues yo creo que se aplica la otra exacto la verdad usted no es clarito de tal porque tiene discapacitado usted es exclusivo no 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 trae capomanía pero usted no es el dueño de ese forio y no es el dueño del forio es que voy a infaccionar pero si gente aquí está el estado simplemente los señores del profesor lo cambian al carro de hijo porque va a ir a la pasta lo cambian al carro de hijo así que apretando las cosas flexibles no son nacionales yo sí yo soy licenciado yo sí les pido que dentro de su análisis sobre su estudio que vayan a hacer es que tomen en cuenta hospitales iglesias denominación banquera iglesias sindicales públicos los servicios comerciales tienen ellos en sus escadas por ejemplo por aquí o sea donde no pueden ir los discapacitados yo sé esto que llegan a los hospitales donde lo van verdad de hecho cuando hablamos cuando hablamos muchas montas en el ips ahí está porque no hay los espacios propios la gente lleva y se para y los baja ahí así es o en ocasiones o en ocasiones o en ocasiones todos los forarios todos los forarios todos los forarios no solamente traen a su familia y viene una persona no vienen dos no vienen tres y se tienen que parar enfrente para bajar a su familia en la que regresa de los infracciones yo creo que sí va a haber que hacer en la delanálisis integral eh adoptar nuestras normas internacionales respecto a que qué porcentaje de espacios en general tienen que corresponder a espacios descapacitados eh como se dio en cuenta ya se arregló la fuerza del que importar es decir eso parte de la persona precisamente que viene a aplicarse por su infracción y con infracción cuando la ciudad no es propia para que yo me desplazen hemos sido pequeñas acciones pequeñas acciones pero yo creo que estamos en buen momento de la administración para darle impulso a esto y y dejar de subir y dejar los espacios e iniciar campañas de concientización si claro y como dije como está comentando entonces es el trabajo con tránsito de de hacer cultura de que la gente que en la institución la persona que está incapacitada para levantarle por el motor les pega y la gente se tiene concentración y tiene que hacer eso es hace cultura o sea no es cierto que no podamos recórdenos que atentara famoso por un mundo a nivel nacional así se puede y muchas personas todavía así si hay muchas cosas que no se fuera somos que tienen la creencia porque ya los de aquí no lo hacemos no es cierto no es cierto pero mucha gente como abusa si claro bueno pues no se si hay algunos temas nada más la cual es la que llevan a cabo de la institución ¿como bien? que no es la institución no es la institución no es la institución no es la institución bueno algún punto vaya que tengan no que no vale muy bien unos elementos de la policía que se roncían las ancas ya ya estamos fuera de grabación no para ser mis inquietarios pero la policía es muy larga pero pues en las 6.40 se da por terminar la institución ustedes presentación gracias